Música Yo sinceramente nunca, Brasil nunca había tocado una computadora Siempre estuvo dentro de mis deseos poder terminar una carrera Es una experiencia muy valiosa como universidad pública en internet Aquí estamos afuera de mi casa y los invito a que podamos compartir esta experiencia de ser alumno de la Universidad Virtual de Quilmes ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te habla Juana Janikowski de la Universidad Virtual de Quilmes porque quería saber si habías recibido toda la información de usuario y contraseña para ingresar al campus Enseguida me asignaron un usuario del campus en el que uno puede entrar y hacer absolutamente todo No es necesario hoy en día mudarse como tienen que hacer antes a grandes ciudades para poder estudiar una carrera universitaria He tenido alumnos en los lugares más variados de la República Argentina pero también en el exterior Música Siempre han rendido en la sede más cercana que es en la ciudad de Trelew y próximamente lo haré en la sede de Neuquén Acercarse a rendir los finales en puntos estratégicos que tiene la universidad Y que en todas las provincias del país esto se brinde de la misma manera y para todos, por igual Es la universidad en la Argentina pionera de animarse a pensar una manera diferente de enseñar y aprender Mucho más cercana a lo que es los estudiantes del siglo XXI Seguí enviándolas desde allá que acá en evaluaciones hacen las impresiones y las reparten en todas las mesas de final de Argentina Perfecto Sebastián, quedamos así Bueno listo, querés mandar un saludo a la gente que nos está viendo Sí, sí, obvio A toda la comunidad de la Universidad Virtual de Quilmes, mis saludos Que saben que acá en España siempre estoy para lo que quieran, lo que necesiten, lo que quieran consultar Soy Sebastián Torre, el director de la licenciatura en administración de la Universidad Virtual de Quilmes Mi nombre es Marina Leal, soy directora de la Tecnicatura Universitaria en Ciencias Empresariales Soy Ernesto Toffoletti, director de la carrera de Comercio Internacional de la Universidad Virtual de Quilmes Soy Ana, coordino del departamento de Madrid Los materiales didácticos de la Universidad Virtual de Quilmes Bueno, cada trimestre o cuatrimestre me llega una bibliografía a casa, ni domicilio La Universidad Nacional de Quilmes, en su modalidad virtual, era la única que tenía en cuenta mis estudios anteriores Además, la universidad me ha otorgado una beca, por la cual estoy muy agradecida Estoy trabajando alrededor de 9-10 horas por día, es que empecé a averiguar cómo era la modalidad virtual Una vez que yo me dediqué a mi familia, pensé que la posibilidad de estudiar iba a estar muy limitada Manejar mis tiempos en relación a la actividad laboral y poder continuar con mis estudios y llegar a tener una carrera de grado Hicimos milagros para que llegara internet a fraile pintado y bueno, ya tengo internet a domicilio La enorme posibilidad de acceso a la educación que se propicia a partir de una educación virtual La palabra accesibilidad es algo que describiría lo que conlleva la modalidad virtual Soy Germán Dabat, Secretario de Educación Virtual de la Universidad Nacional de Quilmes Y dirijo el programa Universidad Virtual de Quilmes El campus virtual es un software que hemos desarrollado en la Universidad Nacional de Quilmes a partir de Google Es un entorno fácil de manejar, es un entorno muy amigable El campus posee instructivos para la mayoría de las cosas El campus para mí siempre fue mi aula Creo que es fundamental la inversión que realiza la universidad y la posibilidad de ponerlo a disposición de todos Una experiencia sumamente cálida Tanto en lo que hace el vínculo con los compañeros a través del foro abierto, de debates Con los profesores y muy especialmente con los tutores Soy Estela Casabini, tutora de la Universidad Virtual de Quilmes Soy Leandro Martín, tutor de la Universidad Virtual de Quilmes Soy Eliana Bustamante, coordinadora de la unidad de tutorías En la virtualidad son personas muy capaces que producen un feedback muy cálido con nosotros, con los alumnos Lograr también que los alumnos se enganchen en lo que es la participación a través de los foros Acá estoy parada en la plataforma del aula virtual Bueno, soy una docente virtual Creo que el hecho de poder compartir material y opiniones de gente que vive en distintos puntos del país Enriquece el contenido académico Siempre creando foros para ver cómo se siente cada uno Y he encontrado muchos amigos en distintas partes de la Argentina Y en la tardecita o la noche es donde participo en los foros, hago mis opiniones, levanto los mails y demás Lo importante es la Universidad Virtual de Quilmes Una de las cosas es la inmediatez que le aplican a la conectividad alumno, profesor Cada participante va agregando algún pedacito suyo de su formación, de su conocimiento Del conocimiento que va creando junto a los otros Y esto es lo que se va acumulando, esto es lo que va creciendo la gente de los alumnos Sin ninguna otra herramienta que la capacidad de conectarnos y la interacción Estamos construyendo una verdadera comunidad de aprendizaje Hola, soy Evelina y trabajo en el Departamento de Administración Académica de la Universidad Virtual de Quilmes Hola, soy Pablo Bauman, profesor de Nuevas Tecnologías Y coordino el área de formación y capacitación docente de la Universidad Virtual de Quilmes Cada vez que he podido y he podido viajar a la sede de la Universidad de Quilmes Para mí es sentirme como en mi casa Últimamente la posibilidad de votar a distancia sin tener que estar presenciales en Bernal Estoy como consejero suplente en el Consejo Superior Integrandome en las actividades institucionales Hola, yo soy María del Mar, trabajo en Soporte Técnico Y acá atendemos a los alumnos y a todos los que trabajan con la plataforma de la Universidad Virtual de Quilmes Me han permitido también crecer laboralmente, digamos que en forma exponencial en mi trabajo Fue un cambio de visión muy importante que a mí me permitió trabajar de otra manera en el consultorio, trabajar de otra manera en las escuelas Y el nivel a mí me pareció de excelencia y además abierto a una perspectiva diferente Muchos de los contenidos que se han ido desarrollando en las materias y en la carrera Me han servido para poder afianzarme en el puesto y seguir creciendo un poquito en la empresa Y el convencimiento y la pasión que presenta en la empresa Que ponemos tanto los estudiantes de este lado de la pantalla como los profes de este lado Para hacer realidad esta idea de inteligencia distribuida Y bueno, espero ser capaz, si algún día decido ejercer, de honrar esta casa de estudios Habrá obtenido logros y una formación académica a la cual agradezco a la Universidad Virtual de Quilmes Es una alternativa importante, es altamente recomendable Y me ha cambiado la vida Estoy eternamente agradecida con la Universidad Virtual de Quilmes Quiero que todo el mundo se anime a estudiar a distancia porque realmente es una experiencia fabulosa Y mi familia, me ha cambiado la vida Un saludo... Un saludo, mapo... Gracias por ver el video